hola mis amigos bienvenido nuevamente a este su canal el día de hoy aprovechando que ángel y yo estamos juntos aquí en la casa vamos a cocinar un almuerzo completamente saludable vamos a cocinar un trigo una ensalada de aguacate y galbanzo y también vamos a preparar un salmón a la plancha todos los ingredientes con medidas exactas se lo voy a dejar en la cajita de información del vídeo el primer paso será marinar el salmón para esto vamos a necesitar aproximadamente una cucharadita de sal luego una cucharadita de pimienta recuerde que la sal y la pimienta siempre es a su gusto luego le vamos a agregar unas cuantas gotas de limón quisimos hacer de acompañante de nuestro almuerzo salmón porque este es un alimento sano debido a su alto contenido de proteínas ácidos grasos omega-3 vitaminas entre otros los principales nutrientes que componen el salmón son hierro proteína calcio potasio yo realmente fue una excelente opción elegir salmón para esta comida aparte de que su sabor es delicioso y se cocina sumamente rápido este almuerzo lo estamos haciendo para tres personas mi esposo el niño y yo en esta ocasión él es quien está cocinando y yo simplemente estoy grabando y ahora narrando ahora lo que vamos a hacer es ponerle la mezcla al salmón del ajo la pimienta al azar si usted desea le puede agregar un poco de mantequilla esto es opcional nosotros decidimos no agregarlo porque queremos hacer esta receta lo más natural y saludable posible y y y y y y y poner en este envase para dejarlo marinar aproximadamente media hora en la nevera. Mientras este se esté marinando entonces vamos a ir preparando nuestro trigo. Para cocinar el trigo lo que vamos a hacer es poner una olla o un caldero a calentar, luego le vamos a agregar un poco de aceite de oliva, un poco de sal y pimienta a su gusto. Este lo vamos a mover para que no se queme. Luego le vamos a agregar dos tazas de agua. Si son dos tazas de agua dos tazas de trigo y así sucesivamente. Es importante que tengan esto en cuenta para que no le quede el trigo pastoso ni crudo. Mientras espero que el agua hierva voy lavando el trigo. Este procedimiento yo lo hago tres veces de agregarle agua y botarla. Todo esto por higiene ya que no sabemos por todo el proceso que pasa el trigo antes de llegar a nuestras manos y también para que este suelte todas las impurezas. Como pueden notar ya el agua está hirviendo. Ahora lo que voy a hacer es agregar el trigo. Este yo lo cocino igual que el arroz. Hay personas que le gusta dejarlo en remojo un día antes o unas horas antes de cocinar. A mí no me gusta hacerlo así porque siento que este me queda pastoso y la textura no es muy agradable al paladar. Por ende a mí me gusta hacerlo de esta manera. Así yo siento que me quedan perfectos. Luego van a ver al final como este queda. Mientras dejo el trigo tapado secando a fuego medio voy a poner mi sartén tipo grill a calentar. Es importante que el sartén esté muy caliente antes de poner el salmón. Mientras este se calienta vamos a revisar el trigo y este está casi seco. Entonces lo siguiente será volver a tapar y bajar el fuego. Ya después de haber pasado aproximadamente 10 o 15 minutos este trigo va a estar listo. Ya el sartén está lo suficientemente caliente para poner el salmón. Este lo vamos a poner y lo vamos a dejar aproximadamente 5 minutos de cada lado. El salmón tiene la ventaja de que se cuece bastante rápido. Si ha llegado a esta parte del video es porque te está interesando. Si no te has suscrito a este canal te invito a hacerlo. Activar las campanitas para que puedas recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video y cualquier pregunta, duda, sugerencia que tenga la puedes dejar en la parte de comentarios. Este salmón ya está totalmente listo. Mientras aún se sigue cocinando el trigo vamos a preparar la ensalada. Para eso vamos a necesitar la mitad de una cebolla. Esta la vamos a cortar en cuadritos pequeños. Esta ensalada es bastante saludable. Se la recomiendo 100%. Una porque es deliciosa y la otra razón es por los beneficios que aporta a nuestro cuerpo. Si las legumbres resultan algo aburridas para ti entonces te aconsejamos comer ensaladas ricas y nutritivas en la cual pueda mezclar diversos ingredientes. En este caso vamos a mezclar los garbanzos, aguacate, cebolla, entre otros ingredientes más. Los garbanzos son necesarios si queremos alimentos de manera saludable. Como legumbre aporta todos los beneficios que nos dan estas. Es decir, fibra, vitaminas tipo B12, B6, A y C y minerales como el zinc, potasio y hierro. Son buenas para nuestra salud cardiovascular. Mantienen nuestro peso, permiten luchar contra la anemia gracias al hierro y el ácido fólico y controlan la tensión arterial. O sea que aparte de los beneficios son muchas las razones por el cual debemos de comer este tipo de legumbre. Esta ensalada será del todo completa si le añadimos aguacate. Una de las propiedades más destacadas es que contiene grasas poliinsaturadas y omega 3 por lo que también protege el corazón y permite reducir el colesterol malo. A mi familia le encanta esta ensalada. De por sí nosotros comemos mucho vegetales, legumbres, frutas, etc. Realmente nos encanta comer saludable aunque de vez en cuando hagamos unas que otras recetas fritas como el plátano frito que me encanta, el salami, como buena dominicana que soy. Pero de por sí en mi casa se cocina mucho la comida saludable. Por lo menos una vez a la semana yo preparo esta ensalada. El garbanzo yo antes lo compraba de lata ya precocido, pero me ha funcionado mucho mejor cuando lo compro crudo. Lo pongo a ablandar aquí en la casa en una olla de abrasión. Se ablanda súper rápido y lo guardo en la nevera. Lo dejo congelar y ya cuando lo voy necesitando lo voy sacando poco a poco. Por ejemplo, en esta ocasión saqué media taza de garbanzo y la dejé descongelar unas horas antes de hacer la receta. A esta receta también decidimos agregarle un poco de albahaca. Esta es de nuestro huerto. Aparte de la albahaca, en nuestro huerto tenemos orégano, romero, entre otras hierbas aromáticas. Ahora le vamos a agregar un poquito de pimienta. Esto es opcional, al igual que la albahaca. También le vamos a agregar un poquito de limón. Si no tiene limón, entonces le puedes agregar vinagre. Y por último le vamos a agregar un toquecito de sal. Luego lo vamos a mezclar todo muy bien. Y para darle el toquecito, un poquito de aceite de oliva. Luego de mezclar todos los ingredientes, esta ensalada estaría totalmente lista. Al igual que el salmón y la ensalada, también nuestro trigo ya está cocido. Miren como se ve. Realmente está delicioso, de sabor increíble. Y como pueden ver, este está suerto, no está pastoso. Y se ve perfecto. Ahora vamos a emplatar nuestro almuerzo. Lo primero que vamos a hacer es poner el trigo en el plato. Luego vamos a poner la ensalada. Usted va a poner la cantidad que usted desee. En las raciones que usted guste, yo no opino. Pero así es más o menos como nosotros comemos. Y por último, le vamos a poner el salmón y una hojita de albahaca para decorar. Miren que rico. De sabor esta comida está guau. Bueno, a Diel le va a decir. Gracias por ver el video de hoy. Bye bye.